Hola que tal, aquí Rolos Lugi y os traigo una nueva noticia esta vez sobre Microsoft, puede decirse, pero también sobre Xbox Live y Arcade ya que se han sacado las nuevas cifras de ventas del año pasado en Arcade que ya sabéis casi los juegos oficiosos de Microsoft en Xbox 360 pues voy a decir las unidades, el ranking y los millones que le ha dado de ganancias a quien haya hecho el juego el primero como es Norma Maika de 4J Studios que ha vendido 4.997.000 unidades y se ha llevado 97.388.000 dólares, o sea que aquí ha hecho el agosto el señor Nod y indirectamente Boya bueno, el segundo puesto lo tiene Tria Evolution que ha vendido 1.200.000 unidades y se ha ganado 14 millones de dólares el tercero ha sido The Walking Dead que ha vendido 2.615.000 unidades y se ha llevado de beneficio 10 millones de dólares el cuarto lugar lo tiene CornerStray Global Offensive que ha vendido 273.000 unidades y se ha ganado 3.973.000 dólares luego le sigue Caster Carcer con 252.000 unidades Gotham City Impostors que ha vendido 258.000 unidades Ian Alive que ha vendido 245.000 unidades TomHass PSHD 226.000 unidades al igual que American Nigmare ha vendido 206.000 unidades y el último ha sido Trial HD que es un juego ya más antiguo que no es como el del segundo puesto que es el que más antiguillo que ha vendido 203.000 unidades y ha ganado 2.799.000 dólares o sea que este año pasado que se ha puesto las botas y creo que este se pondrá también será ha sido el Micra de 4J Studios que ha vendido la friolera de casi 5 millones de unidades y 97 millones de dólares o sea que ya sabéis ahora mismo el juego más vendido se puede decir además del más jugado casi también online aparte del Call of Duty es el Micra de Xbox 360 pues nada más espero que os haya gustado la clasificación si os ha gustado un like favorito y suscribí a mi canal para más noticias de Microsoft y de Xbox Live Arcade pues nada más venga salud